¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy jugamos con el McTrio a Ready or Not y te preguntarás, ¿qué es Ready or Not? Básicamente somos como agentes de SWAT y tenemos que ir a hacer SWAT y tenemos que salvar a la gente con disparos y... Bueno, en pocas palabras, somos policías. Pero de muy alto nivel. Ah, poco sí, Tilly, ¿ah? Así que, sin más dilación, dentro video. ¿De qué es el juego? Básicamente, somos SWAT. Somos SWATs que tenemos que entrar a lugares donde hay pedo. Y creo que también podríamos modificar tu arma, ¿no? Así es, c***, zorra, pende... Ey, acuérdense que no sea tan letal el pedo, puñetas. Ok, ok. Vamos, envergiza, hay un muerto, ¿eh? Amigos, amigos, amigos. ¡Se copia! Hay un hombre incapacitado aquí afuera. Repórtalo, repórtalo. Ok, entramos por aquí enfrente. ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡No, espérate! ¡Que te esperes, cabrón! ¡Que te esperes, que traigo la pinche camarita, güey! Te voy a ver si voy a ver. Aquí hay alguien, mira. Tenemos un pinche delincuente a la derecha, bien armado, con escopeta recortada. Sigue pasando aquí por enfrente. Solo veo un pinche del drogadicto, hijo de su madre, hijo. ¡Para, para, para, para! ¡Vamos para atrás! Tienen una bomba adentro, recuerda. Si hacemos sección... ¡Vamos para atrás, por eso, joven! ¡Revisen! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Revisen la puerta! ¡Revisen la puerta con el cambio, mi... ¡Abre la pinche puerta, mijo! ¡El chile, ya rápido! ¡Ahí viene, amigo! ¡Cuidado, amigo, amigo, amigo! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Aquí tu bien! ¡Fuego, roger, que estamos un médico! ¡Hay otro partido en el baño! ¡Trae un revolver calibre 355! ¡Cara, su madre! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Me siento mal, me siento mal, me siento mal! ¡Me siento mal, me siento mal! ¡Mítate a la p... ¡No, déjame salir! ¡Espera, espera, me estoy cuidando, me estoy cuidando! ¡Me curé, me curé, me curé! ¡Su madre! ¡Inspensionando el área, inspensionando el área! ¡Baguen las armas, hijos de p... ¡Al piso, al piso, al piso! ¡A la izquierda, civiles aquí, a la izquierda! ¡Entra conmigo! ¡Entro, entro, entro! ¡A la pierna, a la pierna! ¡Vamos, a la pierna, a la pierna! ¡Mi pie, a la pierna, a la pierna! ¡Eres un p... ¡Carnal, te pudiste haber muerto! ¡No, pero no morimos! ¡A suerte para la pierna! ¡Aquí hay uno! ¡Hay uno! ¡Gato! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡El aparato, el aparato, el aparato! ¡La bota, la bota, la bota! ¡El aparato, el aparato! ¡Estoy guardando el aparato, el aparato! ¡El fiosi! ¡El fiosi, el fiosi, el fiosi! ¡El fiosi! ¡Pero para qué lo amarran, mijo! ¡Si quedó como p... ¡Listo, listo, listo! ¡Defusiado, defusiado! ¡No se preocupen! Todo está bien aquí, carnal. ¿Ya te la sábanas? ¿A dónde nos vamos, carnal? ¡Ey, shop! ¡Nos vamos! ¡Para terminar la misión! ¡Lo tenemos! ¡Página arriba, página arriba! ¿Cómo que página arriba? ¿Cómo que página arriba? ¡Pende... ¿Qué hago, pende... ¡Pedge up! ¡Ah, pedge up! ¡Pendejo, facilito el tutorial! ¡Pácil, fácil! ¡Pinche misión! ¿Cuál es lo más difícil? ¡Una pinche balacera! ¡Una balacera, carnal! ¡No mames! ¡Qué desmadre! ¡Uy, qué es esto! ¿Pero por qué? ¡Cogimos otra posible entrada, perro! ¡Dale, dale! ¡Vamos a rodear! ¡Vamos a rodear el antro! ¡Vamos a perder el antro! ¡A ver, pásenle por aquí, jóvenes! ¡No! ¡Pendejo! ¡No, tío! Ya, bueno, no quiero arrepentir esa p*** misión ¡Refítenla, güey! ¡Refítenla, repítenla, 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 repítenla ¡Cuidado, muchachos! Voy a impresionar la zona Ahorita vengo, cámara Ahí vas a revisar todo mi t*** ¡Tope, t***! ¡A la b***! Tenemos que entrar por aquí ¡Va, cámara! ¡A ver, yo voy primero! Creo que podemos entrar por el parking ¡Esperes! ¡No hay bajada, pinche imbécila y cuerpos! ¡Es que hasta parecen p***os, p***o, p***o, hijo! ¡Uy, mataron a mucha gente aquí, loco! ¡Esperate, mijo, espérate! ¡Estoy abriendo! ¡Ya ha llegado! ¡Aguántala, aguántala, aguántala! ¡Ay, hijo de su p***o! ¡Tra, tra, 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 tra! ¡Combantante, combantante! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Muébase, muébase, muébase, muébase! ¡Muébase, muébase! ¡Muébase a la m***a! ¡Tápate, tápate, tápatela, hijo! ¡Tápatela! ¡Más en el brazo derecho, jefe! ¡Mírate, mijo! ¡No va a llegar aquí un güey cobrando, hijo! ¡Mira, metafetamina! ¡No eran galletas! ¿Qué haces tú? ¡Son galletas, son galletas, mijo! ¡El chile, son galletas! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Son crackers, son crackers, son crackers! ¡Cuidado, muchachos! ¡Revisando bien, revisando bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Sierra, izquierda, izquierda! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso, mi m***a, al piso, mi m***a! ¡Al piso, hijo de su p***o, madre! ¡Revisando, muchachos, revisando! ¡Ey, ey, ey! ¡Al piso, pendejito, al piso! ¡Al piso, zorra! ¡Al piso, mi m***a, al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso, hijo de su p***o, madre! ¡Ay, qué p***o, madre! ¿Qué pasó? ¡Le dieron a mi ruta, hijo de su p***o! ¡No me su mamá! ¡Ozvaldo, mi sube! ¡Un camicante, güey! ¡Un camicante, nos mató, loco! ¡El pronto, fácil, moló, el hijo de p***o! ¡Va a trabajar! ¡Ten cuidado con el p***o, que se suele disparar solo! ¡Ese p***o de p***o! ¡A la verga! ¡Pase, pase, pase! ¡Ayúdenme, écheme, paro! ¡A la verga! Casi cuatro añitos ¡Tres comidos! Loco, no puede ser Los ojos, los p***o, no dura nada, cabrón Agréguense granadas, perro Se pueden agregar, tenemos espacio, güey Ok, mi amorcito Espérame, dame chance Vámonos, vámonos, vámonos Ganamos, perro Probando, probando Todo listo, todo listo, todo listo El p***o Roger anda en polo Todavía, el hijo de p***o ¡El p***o Roger viene a la playa! Yo siempre ando en polo, siempre ando en polo Con cámara, el tripa siempre viene de gol ¡Su p***a madre! Ya le he contrapado, güey Solo trae su polo, el m***o Espérate, m***o Ahí va, ahí va Déjame, abro, déjame, abro ¡Aguas, aguas! ¡Viene por afuera, hijo de p***o! Jefe, 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 cuidado, jefe Que no vienen ¡Jefe, jefe, jefe, jefe! ¡Rumpieron el cristal! ¡No estamos abridados, jefe! ¡No estamos abridados, jefe! Jefe, vienen, ¿eh? Se aproximan Mataron a un p***o civil ¡Son motos! ¡No, no es civil, jefe! Míralo Si este güey nos disparó ¡Ábreme! ¡La verga, ábrame la puerta esta! ¡Buena, buena, buena, jefe! ¡Buena, jefe! ¡Pasémosle, pasémosle, merguiza! ¡Pasémosle, pasémosle! ¡Pásale mi p***o! Entrando, jefe Entrando Aquí el p***o adentro ¡Ah! ¡Jefe! ¡Le dieron al tripa, hijo! ¡Por afuera! ¡Ábreme esa madre! Y yo voy a entrar Ok, labro, labro, labro Ahí voy, ahí voy, ahí voy Espérate, voy a tirar flashbangs, ¿eh? ¿Se escuchó un p***o? ¿Qué están viendo? A la derecha, gente ¡A la derecha, gente! ¡No veo! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Verdad! ¿Cómo metíamos vergasos? Con la B, güey Pero no hay un trato por aquí ¡No! ¡No! ¡Tengo una galanada! ¡Pendejo! ¡Pendejo no veo nada! ¡Estoy ciego! Ok, 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 ok A ver Ahora El trato Arréstalo, arréstalo Checo las escaleras Checo las escaleras ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Bájate, p***o! ¡Cale, alguien! ¡Cale, alguien! ¡A la b***o! ¡Hay alguien a la derecha, perro! Se peló, se peló Happy Verde, Happy Verde Sapo verde, sapo verde ¡Lulú, pelu, pelu, pelu! Jefe, jefe ¡Cúrase las ventanas! ¡Lulú, pelu, pelu! ¡Es un cine erótico, Jarnal! Triple X, ¿verdad? ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Le dieron al Puck! ¡Le dieron al Puck! ¿Qué es eso, Aldo? ¿Qué es eso? ¡Es porno, güey! ¡Espera! ¿Es porno? ¿Hay porno? ¡Güey, ¿por qué gemidos, güey? Ah, es XXX, es porro, eh Mateo uno aquí, mateo uno aquí, mateo uno aquí ¡No te quedas por lado! ¿Y aquí qué, güey? Estamos en el IMP, güey Pues no sé qué fue lo que reportaron, güey Pero échate que el antibacterial antes de pasar, güey Cuidado, lento, 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 lento Cuidado, cuidado, cuidado Nuestro maldito escudo no sirve para pura Ahí voy, 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 voy Ya, 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 ya se calmó Espera, 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 espera Muerto uno, muerto uno, muerto uno ¡A la merga, a la merga! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡La entrada! ¡Mate para atrás, até para atrás! ¡A la merga, a la merga! ¡No! ¿Dónde, güey? Aquí adentro, loco No hay pinche comunicación de parte de Roger Pero, pero, pendejo, si me dejaron solo Por eso, Roger, valora tu puta vida, pendejo Bueno, voy a estar con ustedes pegado entonces Valora tu puta vida, pendejo Pero si la valoré, pendejo Si yo maté a un cabrón, ¿tú qué hiciste? Con tus jugos de mierda Disparen, al cabo es hospital Voy ¡Uy, a la mierda! ¿Qué pasó? ¿Me tiraron, güey? ¡Ey! ¡Lucha, lucha! ¡Es civil, es civil! ¡No veo, no veo, no veo! Ahí voy, ahí voy ¡A la merga! ¡Pero qué me tiraron, qué me tiraron! ¡Wey, es que no veo nada, güey! ¡No puedo hacer nada! ¡No se mueva, p***o mierda! Ahí está, listo, listo Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Amordázame a este pendejo! ¡Pues el rollo eres ocupado, güey! ¡Nos va a jugar tú! ¡Tú eres un p***o c***o! Cierro, cierro, cierro Ok, cerré, cerré, cerré Derecha, nada Ten cuidado, es que de repente salen, güey No hay nada, tenemos que abrir esta puerta, ¿no? Higilo el pasillo y la puerta de acá Hay algo raro, güey No sé si es un globo, ¿sabes qué verga está buggeado ahí? Debe ser una bomba la verga, güey Aguas, güey, aguas, güey Espera, espera, espera Voy, 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 voy ¿Limpio? ¿Silla de ruedas? Oh, limpio, todo limpio Pásenle, pásenle, pásenle Todo bien por aquí, todo bien por aquí, seguro Todo bien, todo bien, todo bien Voy a meter cámara, cúbrame A ver, a ver, a ver ¡Eh, aquí, aquí! Puerta, puerta, aquí por aquí Por aquí pasa un hijo de su p*** madre, ¿eh? ¿Viste los pies o qué? Vi que pasó por aquí, vi algo, vi algo Oh, no Ah, no, fue mi reflejo, no sé Hay un cuerpo, güey Hay un cuerpo adentro, no veo si hay alguien, güey No abra la puerta con tus manos Porque puede que tenga una p*** bomba, güey Que la abra Roger Pende... No, mames, hay 300 puertas, güey Sí, es un p*** hospital, güey Happy Retirement, Doc Enjoy México, mira Enjoy México Ándale, se fue de vacaciones a México No, no, no Aguas ¡Loco! Dale, dale, dale Loco, loco, ¿qué pasó? Loco, no, ok Estaba con ustedes, no me jodan No te mames, Roger ¿Estaba con ustedes? Loco Si me toca, me toca Si me tocó, me tocó Pende... ¿Qué quieres que haga? El pinche Roger y su polo, güey Bajando pa' pura verga, güey Ábrele poquito Dale pic, dale pic Dale pic, ¿quién está? Espérate, ahí, así déjala Así déjala No, no hay nada Es aire ¡Ey, ey, ey! ¡Métete, métete! Espérate, espérate Está puñando, está puñando Sabemos dónde vive Ese pinche spider de m*** Uy, loco No tengo puntería Por la derecha Por la derecha Ahí está el peligro, ahí está el peligro ¡Alto! ¡Sácate a la b***! Son dos, son dos, pero están tocados ¡Emboscada! ¡Entremos! Entremos, entremos, entremos Entremos, entremos Open the fucking door ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te fuiste, güey? Ah, acá, dale, dale Ok Guarda WWE, güey Ábreme esa madre No puedo, no puedo, no puedo Déjame ver si puedo hacer esto No, no puedo, no puedo Esto lo quiero Ok, cierre la puerta, cierre la puerta ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Un celular, un celular ¡Métele un zape! ¡Métele un zape! ¡Me está grabando, güey! A mi mir, a mi mir, cabrón A mi mir A grabar a su pinche TikTok A su p*** madre Vámonos Y esto, mira, mira ¡Aldo, alo, alo! Mira mi cámara ¡A ver, güey! ¿Qué, güey? ¿Quién los fuzas, hijos de p***? Watch a watch izquierda Watch izquierda Yo estoy watchando derecha Dale, dale Watcho, watcho, watcho Nada, limpio, limpio Limpio, 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 limpio Limpio, limpio, limpio ¡Abrimos aquí, abrimos aquí! Osvaldo P*** Ata la puerta, Roger Patea esta, ven ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Aguanta, aguanta Hasta punta y dispara, eh Hay gente afuera, se me hace ¡Abradme a la... ¡Aaah! ¡No, no, no, p***! Aguanta, aguanta Reviso bien, reviso bien Reviso bien, reviso bien ¿Esta que dice exit? A ver ¡No! Ya lo tomen Ya no más tuve que abrir la puerta ¿Estás listo, perro? Dale, voy, voy, voy Aguántame, aguántame poquita Aguántame poquita Aguántame poquita Espérame Tápate los oídos Tápate los oídos, jefe Él está tapado, tapado, tapado ¡Ay, la p***! ¡V***, güey! Llegó la artillería pesada, p*** No hay nada, loco Hágase para atrás Por favor, señorita Prepárate, prepárate para disparar, ¿va? Dale, dale, dale ¡Tap! ¿Lo ves, lo ves, lo ves, lo ves? Cubro, yo cubro, yo cubro Yo creo que sí tenemos que irnos por la calle, güey Ah, ya fue todo Ya fue todo ¿Ya es todo? Esto tenemos todos los civiles ¿Lo logramos? ¡Bien, güey! ¡Uf! Güey, le pegué la rodilla y se cayó el p*** ¡Una vez! ¡Vamos! ¡Buena, eh! Amigos, estoy muy cansado Chat, los quiero un montonazo, amigos Se me cuidan Hoy me la pasé muy bien Un beso para todo el mundo, amigos Se me cuidan mucho ¡Mua! Adiós Atebayo, Onichan ¡Bien! Gracias.